Sony ha presentado hace pocos días lo que llamábamos PSP-2 durante meses, pero la compañía no ha hablado de ese nombre, sino de Sony NGP. La portátil traerá consigo un diseño muy parecido al PSP-1000, pero en cuanto a funcionalidades, todo a cambio. Encontramos primeramente una pantalla multitáctil OLED de 5 pulgadas, de una resolución de 960 x 544 píxeles. La pregunta es, ¿por qué añaden una pantalla táctil si tienen controles físicos? Pues porque la nueva Sony NGP traerá un navegador de internet, aplicaciones y otras cosas que resulten ser incómodos usando los sticks analógicos y los botones. Incluso la portátil contará con dos cámaras, frontal y trasera, y la conectividad 3G. En cuanto a sus características específicas, se había dicho que la nueva portátil tendría casi la misma potencia que el PS3. Eso aún no se sabe bien, pero por lo que sabemos es que está equipado con un procesador ARM Cortex de 4 núcleos. Han incorporado una conectividad WiFi 3G GPS, brújula electrónica, giroscopio de 3G y acelerómetro. Cambian el tipo de alfacenomito por una memoria flash, donde se podrán guardar los juegos descargados y contenidos descargables. Pues la Sony NGP contará con más de 40 desarrolladores. Han confirmado que entre los primeros lanzamientos estarán juegos como Call of Duty, Metal Gear Solid, Killzone y Uncharted. Aún tenemos poca información, pero estaremos actualizando nuestro blog acerca de lo nuevo de la NGP. Gracias por ver el video. ¡Gracias!